¡FUELA! 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 Gracias, y me dio que hacer el reconocimiento del presidente que nos ha dejado, y que fue factor fundamental en la constitución de esta obra. Comprendo la satisfacción de tanta gente, no me suelo tener en el papel de los demás, pero créanme que no se puede hacer otra cosa en estos momentos, no se puede hacer otra cosa. ¿Qué más me gustaría a mí? Tener esta región libre de COVID, ver la aldecilla sin enfermos de COVID, ver las UCI dedicadas a atender a las enfermedades cotidianas que en muchos lugares de España no pueden ser atendidas porque el COVID está ocupando esas dependencias. Yo despediría un poco de paciencia. Estamos ante el final de esta pesadilla. Yo estoy seguro de ello. Yo estoy seguro de que en el mes de junio, según los datos que me dan, al final de junio un 60% de la población de Cantabria estará vacunada. Y entonces sí que estaremos ya en condiciones de vivir una cierta normalidad. Hasta ese momento no tenemos más obligación que cumplir lo que nos dicen las normas internacionales y los sanitarios que son en una pandemia quienes firman las decisiones. La sanidad ocupa ahora el lugar que le corresponde a una pandemia, no a los políticos. Y aquellos políticos que no cumplan o no cumplamos las normas sanitarias, estaremos favoreciendo a un sector que le comprendo y le entiendo, pero estamos perjudicando a toda una población que tenemos la obligación de velar por su salud. No nos queda otra alternativa en estos momentos. Es duro que a uno le toque gobernar en estas circunstancias, pero un político tiene que estar a las dudas y a las madudas. Tiene que actuar según los protocolos internacionales que conocemos, los que se aplican en Francia, en Alemania, los que se han aplicado en el Reino Unido, en Italia, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en todos los países desarrollados del mundo se está haciendo lo mismo, lo que marcan las pautas sanitarias. Tenemos que aguantar esta pequeña última cuarta ola para enfrentar un futuro abierto a los ciudadanos. El día 9 de junio se desconfinará Cantabria. No sé si la situación sanitaria permitirá que también se puedan abrir otro tipo de restricciones o acabar con ellas, pero de nuevo, Cantabria, el día 9, acabado del estado de alarma, será una región libre, como espero que lo sea la mayor parte del territorio de España. Permitirle este estado, pero esta gente también tiene derecho a exteriorizar su descontento. Y si insultándome a mí, se consideran en cierto modo aliviado, lo acepto con la responsabilidad que me corresponde como presidente de Cantabria. Y cuando hay situaciones de esta, la culpa hay que echarse a alguien. ¿Cómo no? Yo lo entiendo. Pero estamos aquí en Cantabria con mucho rigor, todo lo que hay que hacer para salvar la salud de los ciudadanos y que nuestros servicios tránsanos de salud estén atendidos a lo que estamos viviendo ahora a esta pandemia, que yo creo que es valorada en general por el conjunto de los ciudadanos. Muchísimas gracias compañeros por estar aquí y este incidente le afecto, como no es necesario de alguna manera, como reacción de un sector terriblemente castigado al cual estamos intentando ayudar, no en la medida de los que prefisan, pero sí de manera importante, y que si con estos gritos se desahogan y entienden que hay alguien que tiene que recibirlo, encantado, asumo esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias.